Un día le dijo, oye, vamos a ir a la Ribera Sacra, que tienes que ver cómo es, cómo funciona allí. Solo lo conocía por imágenes. Y se quedó tan impactado que dijo, va a ser aquí. Y yo ya lo entendí todo. Solo fue esa frase, va a ser aquí. Parece que el destino lo puso todo a nuestro favor y en muy poquitos días encontramos este lugar, este paraíso, y lo pusimos en marcha. Obviamente una gallega y un italiano, ¿cómo se van a conocer? Pues de Erasmus. Roberto tuvo la suerte de venir de Erasmus a Galicia. Nosotros estudiamos en la Universidad, en Santiago, y ahí nos conocimos. Y la verdad es que nació un poco allí el primer contacto, digamos, con Galicia, y que después ahora se ha materializado en la experiencia que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Oficialmente tenemos otras profesiones. Hemos estado viviendo en diferentes países. Y siempre teníamos una espinita clavada de queremos hacer lo que realmente nos gusta, ¿no? Y era esa pasión por, no solo por el vino, sino también por la tierra. Era volver un poco a los orígenes y hacer, pues eso, lo que realmente nos gusta. Entonces, después de darle muchas vueltas, de pensarlo, pues un buen día dijimos, hasta aquí hemos llegado, vamos a coger las maletas y llegamos a la Riviera Sacra. El vino, yo creo que la parte más bonita, evidentemente, es la de tomar el vino, de beberlo, de compartirlo, todo, pero empieza todo por el viñedo, ¿no? Hay que empezar por el campo y te tiene que gustar claramente la naturaleza. Estamos en la Riviera Sacra porque creemos que esta zona, aparte de ser bonita en cuanto a paisaje, la forma de cultivar la viticultura heroica y la uva que hay y da, seguramente, grandes vinos, vinos de calidad, reconocidos a nivel mundial y es por eso que estamos aquí realmente, ¿no? En muchas ocasiones sí que hay que ser héroes para trabajar aquí. Es todo manual, es totalmente físico, no tenemos formas de poder mecanizar menos unos raíles en algunas viñas, pero sí que es una zona dura, ¿no? El tema de la viticultura heroica es algo que también un poco te entusiasma más porque realmente ves el esfuerzo que aquí se lleva al extremo, ¿no? Hoy en día también creo que ha cambiado un poco el concepto alrededor de los vinos. Antes quizás los vinos se vendían un poco por precio, ¿no? Ahora mismo los vinos se venden por historias y aquí tenemos una historia detrás que es muy potente y simplemente cuando una persona viene, ve esto con sus ojos, entiende realmente lo que hay detrás de un vino de esta zona. Después, evidentemente, como decíamos, la calidad acompaña a estos vinos, entonces el pack es muy potente. Decimos que es un espacio único, ¿no? No hay muchos en el mundo con cañones, ríos, viticultura, arte. Hay muchísimos factores que esta zona reúne y que hay que conservar. Estar en este espacio protegido, la verdad que ayuda muchísimo a situar un poco Ribera Sacra o los cañones del Sil y del Miño, que a veces nos olvidamos, dentro de un mapa, ¿no? Poderlo proteger en los años, creo que eso es importante para el futuro, no solo para ahora, para que las generaciones que vengan después puedan seguir disfrutando como lo hacemos nosotros de este sitio, en la zona donde estamos, ¿no? Exactamente, sitios bonitos, hay millones en el mundo. Sitios especiales como la Ribera Sacra, pocos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!